Vuela, vuela, Gilguerillo, rayo brillante del sol Llévale este papelito a la dueña de mi amor Vuela, vuela, Gilguerillo, rayo brillante del sol Llévale este papelito a la dueña de mi amor Un Gilguerillo al volar, se le quebraron las alas Porque quiso atravesar la laguna de Chapala Un Gilguerillo al volar, se le quebraron las alas Porque quiso atravesar la laguna de Chapala Vuela, vuela, Gilguerillo, rayo brillante del sol ¡Vuela, vuela, vuela! Cantaba un Gilguero solo y en las cumbres de una parra Y el gorrión le respondió ¡Ay, qué suerte, tan chaparra! Cantaba un Gilguero solo y en las cumbres de una parra Y el gorrión le respondió ¡Ay, qué suerte, tan chaparra! Cuando te quiero te vas Cuando te aborrezco vienes Pida por qué no te estás Donde más amores tienes Cuando te quiero te vas Cuando te aborrezco vienes Pida por qué no te estás Donde más amores tienes Cantaba un Gilguero solo y en las cumbres de una parra ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Vuela, vuela, jilguerillo, donde tú puedas volar, a buscar a mis amores que no los puedo olvidar. Vuela, vuela, jilguerillo, donde tú puedas volar, a buscar a mis amores que no los puedo olvidar. Cuando te quiero te vas, cuando te aborrezco bienes, vida porque no te estás, ¿dónde más amores tienes? Cuando te quiero te vas, cuando te aborrezco bienes, vida porque no te estás, ¿dónde más amores tienes? Vuela, vuela, jilguerillo, rayo brillante del sol.